Hola, ¿cómo están? Hoy está haciendo frío aquí en Venezuela, así que saqué mi suetecito y me lo puse y le estoy sacando el mejor provecho porque cualquier coce manga larga aquí en Venezuela normalmente se queda guardada en el clóset porque hace demasiado calor para usarla, así que es rico ponérselo Hoy, iba a decir, estoy súper emocionada, pero creo que lo digo en todos los videos Hoy me gusta mucho, me hace muy feliz, que se me ocurrió una idea para principiantes que es que voy a mostrarles, irles mostrando en una sucesión de videos, así que suscríbanse al canal para verlos todos 5 en 5 productos, desde los más básicos hasta los más específicos para como ir armando el kit de maquillaje de a poquito Hoy les voy a mostrar los 5 más básicos, luego en el siguiente video los siguientes 5 que yo considero o sea, ya van a tener 10 en su kit, luego en el siguiente video los otros 5 que yo considero que van a tener 15 en su kit y así sucesivamente, espero que me entiendan la idea si no me entienden ya la van a ver en este video y en el próximo video y en el próximo video que es a lo que me refiero Hoy voy a hablar de los primeritos 5 que se me ocurren a mí, las primeras 5 cosas, las más básicas que necesitas en tu kit de maquillaje o para empezarte a maquillar o si eres muy joven todavía y no te permiten, no sé, maquillarte en el colegio, este video te va a servir, así que síguelo viendo Lo primero es corrector beige, ¿por qué yo decidí poner corrector beige y no base de maquillaje? porque por lo menos aquí en Venezuela no nos dejan utilizar maquillaje en el colegio de hecho en mi colegio al menos era un problema si tú usas maquillaje, pero es mucho más fácil darse cuenta que tienes toda la cara en padornada de base que darte cuenta, que los profesores se den cuenta que tienes un puntito, que te salió una pepa y te pusiste un puntito de corrector para que no se te vea el punto rojo, sino que sea como un bultito nada más No nada más por el colegio, porque también si tu mamá, también aquí en Venezuela por ejemplo que a las mamás o a mi mamá no le gustaba que yo me maquillara de hecho no me dejaba maquillarme antes de cumplir los 15 porque es como toda la transición de niña, adulta, toda la cosa entonces no me dejaba maquillarme antes de los 15, pero posiblemente si ustedes le dicen como mami pero es que no me voy a maquillar toda la cara, nada más voy a salir a una reunión y tengo una pepa aquí que me salió y nada más me quiero poner un puntito seguramente les van a decir que sí, ustedes intentenlo, seguramente les van a decir que sí de hecho cuando termine de grabar este video voy a llamar a mi mamá y le voy a preguntar qué me diría ella si yo, si mi yo de 14 le preguntara si puedo usar corrector en una pepa y seguramente me dice que sí, confíen lo siguiente es polvo translúcido, yo prefiero el polvo translúcido suelto así como este que ven aquí pero también hay polvo translúcido compacto, el que ustedes prefieran ¿por qué polvo translúcido? si se pusieron corrector beige el que les mencioné de primero, se van a querer poner encima polvo para sellarlo porque si no, con el paso del tiempo o si sudan se les va a ver como brillosito, como grasoso, feo entonces lo mejor que pueden hacer es ponerse polvo translúcido encima de ese corrector que se pusieron o si tienen la cara perfecta, no tienen ningún granito, no se pusieron corrector beige de todas maneras el polvo translúcido les va a servir para no verse brillantes durante el día ustedes se levantan y otra vez en vez de ponerse base, si no van a hacer mayor cosa se ponen polvo translúcido y pasan todo el día con esa piel de porcelana bella y nadie se da cuenta además para después de educación física en el colegio, perfecto, en cualquier parte realmente si sudas mucho, agarras una toallita húmeda, te limpias tu cara, te pones polvo translúcido rímel, máscara de pestañas, pestañina, no sé cómo más le dicen, pero rímel, esto, así, un rimelito yo les recomiendo que no sea negro, rímel marrón, ¿por qué? porque de nuevo, como tenemos solamente 5 cosas básicas en nuestro kit de maquillaje nos conviene que una misma cosa sirva para varias cosas en nuestra cara, ¿verdad? entonces yo utilizo siempre rímel marrón en vez de rímel negro porque yo no utilizo gel fijador de pestañas gel fijador de cejas, entonces tú te puedes pasar, si te arreglas las cejas, no nos pongamos en eso ahorita porque es maquillaje básico pero si te arreglaras las cejas, te pones tu sombra, te pones lo que tú uses, tu gel de cejas y no tienes algo que te fije en las cejas en su sitio, entonces te maquillas tus cejas bellísimas pero de repente las cejas, los pelitos de las cejas empiezan a bajar, entonces se corren, se ve como un manchón nada más de sombra donde no hay ceja, entonces yo lo que hago es que, ¿por qué les estoy explicando esto si es para maquillaje bajístico? pero bueno, ya empecé, yo lo que hago es que le quito el exceso de rímel marrón y me fijo la ceja con el rímel y queda perfecto, o sea, queda como gel de cejas y de hecho queda mejor porque igual si te falta un pelito de maquillar con esto, lo arreglas por eso el rímel es básico para mí, primero porque mientras las pestañas más grandes las tengas, más te abre la mirada y hace que el ojo se vea más grande y más, como más femenino, más bonito, también te sirve, ya les di el tip adicional, también te sirve para fijarte las cejas si te las quieres fijar lo siguiente es sombra de cejas color coral sombra de ojos color coral yo utilizo la sombra de ojos color coral para muchas cosas porque a mí aquí me encanta utilizar una cosa para muchas cosas y así tener como poquitas cosas y ustedes digan ah, me compro tres cosas y me hago la cara completa si ustedes quieren seguir viendo trucos así, suscríbanse a mi canal, vale? suscríbanse abajo yo, me adelanté, yo no tengo blush, no tengo blush porque he estado buscando, no les voy a mentir he estado buscando para seguir completando mi kit de maquillaje y he recorrido y recorrido y recorrido tiendas al menos aquí en Venezuela y consigo o blush que parece bronzer, es decir que son muy marrones que hacen que te veas como bronceado en vez de rosadito o blush rosado Barbie, rosado chicle rosado de esos que parecen muñeca entonces que tienes como dos bolas aquí, dos parches rosados que tampoco me gusta a mí me gusta si me pongo blush que sea lo más parecido o sea lo más rosadito coral posible porque es el que más me parece bonito entonces como no lo he conseguido pues no me doy demasiada mala vida pues si no lo consigo, no lo consigo, ¿verdad? entonces lo que hago es que esta sombra de acá que de hecho si ven toda la paleta de sombras es la única que ya llegue al fondo de la sombra porque la uso todo el tiempo de blush, de rubor me la pongo de rubor ahora, ¿por qué no les puse rubor sino sombra de ojos coral? porque les sirve también para los ojos si se quieren hacer un maquillaje básico de día pueden ponerse un poquito de sombra de ojos en el ojo y se la van difuminando hacia afuera y así se los prometo que cuando se la difuminan se ve como un brillito no se ve casi que tienen sombra entonces si lo que están es aprendiendo o si lo que necesitan son los más básicos del más básico del maquillaje la sombra coral de verdad que es muy buena opción y de último un labial nude o un brillito yo prefiero personalmente el labial nude porque los brillos no me gustan mucho además ahorita no se están usando mucho se están usando más bien labiales mate así como el que cargo ahorita porque de nuevo con las 5 cosas que te mencioné no puedes hacerte un maquillaje muy recargado entonces no tiene sentido que te digan y un labial vino tinto que a mí me encanta porque si ni siquiera tienes sombras no te vas a poner un labial vino tinto porque te vas a ver bastante bastante rara entonces un labial nude es lo mejor que puedes hacer además si es un labial nude no de estos que son cremosos sino labial nude tipo de estos que se secan rápido ya les digo de cuál es este es mi labial nude favorito ahorita ¿se acuerdan de este labial? este labial yo lo probé cuando estaba haciendo mi review mis swatches no sé de Fenty si no lo han visto les dejo el video por aquí este es mi labial nude favorito ahorita porque además es mate entonces volvemos si están en el colegio o si están en un sitio donde no les dejan usar maquillaje ustedes lo que hacen es que se ponen un puntito de este labial en el medio del labial inferior se lo riegan pero es que de verdad si les digo un puntito es un puntito porque estos labiales pigmentan mucho entonces se ponen un puntito y con el dedito se lo riegan y luego hacen lo que hacen todas las mamás ¿sabes? o cualquier persona cuando tú le pones un labial le hacen así se ponen un poquito así y los labios les van a quedar como como más marroncitos rosaditos así bonitos pero muy probablemente la gente no se va a dar cuenta que ustedes lo tienen pintado así que ¿por qué no? esos fueron los 5 básicos de este espero que sea primer video de una serie de videos hasta que lleguemos a todo un bolso de maquillaje profesional un kit de maquillaje profesional que no sé cuántos productos se dan no sé 30, 40, 50 ya veremos si ustedes quieren seguir viendo esta serie de videos que voy a ir subiendo a lo largo del tiempo suscríbanse al canal y además déjenmelo en los comentarios para yo saber hasta qué tanto extenderlo si les interesa ver no sé 20 productos 30 productos ir subiendo de 5 en 5 me parece bastante interesante para tener más tiempo como de hablar de cada uno de ellos un poquito más a fondo de por qué yo se los estoy poniendo ahí que mejor hacer un video de 40 minutos donde posiblemente no lo vayan a ver porque es muy largo entonces yo les mando muchos, muchos besos gracias por ver el video prendan la campanita suscríbanse comenten compártanlo creo que no se me olvidó nada nos vemos en el próximo bye